Tierra amarga avance del capítulo 21, viernes 27 de agosto, Demir abandona la mansión y Junkar tiene un plan. Crisis en la mansión y en su curva. ¿Se convertirá el odio en amor y el amor en odio? Demir recogerá sus pertenencias y abandona la mansión. Junkar, sorprendida por la noticia, por supuesto tiene un plan. Mujan ve la peor cara de Yilmaz, a quien se acerca con amor puro e incondicional. Yilmaz, que se enfrenta a la verdad sobre sí mismo por primera vez compra un anillo para Mujan. Decepcionada, ¿qué hará Mujan ante esta sorpresa? Demir se va con Zwaya, su hijo Adnan y la institutriz Nimet de la mansión donde nació, creció y nunca se había ido, hasta ahora. Zwaya, que piensa que finalmente se ha salido con la suya con Junkar, aprovechará esta oportunidad para tomar la delantera. No es la única persona que disfruta de este cambio radical. Gafur también tomará medidas a pesar de Sanille. Cuando Junkar se propone administrar la empresa y la hacienda con la mansión vacía, un nuevo acontecimiento lo cambiará todo para ella. No es la única persona que disfruta de este cambio radical.